Había iniciado dos acciones judiciales de parte del 22. En esos dos procesos se habían llevado a cabo algunos acuerdos que fueron hace aproximadamente dos meses, de los cuales de ese acuerdo la Municipalidad de Trelew incumplió. Ordenó el embargo de las cuentas a la vista y no a la vista por un monto de 42 millones de pesos más 6 millones de pesos que comprenderían los intereses y costas del proceso. Este monto en realidad todavía no está ejecutado, las cuentas están liberadas, no es que se llevó adelante la ejecución del embargo. Los montos actualmente no están inmovilizados, la Municipalidad tiene la libre disponibilidad de las cuentas y en el otro juicio que también tiene un acuerdo que no han cumplido el municipio es ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo con la empresa a los fines de que no sea perjudicial al movimiento cotidiano de las arcas municipales. Lo que uno puede hacer es plantearle a la justicia si eso perjudica el normal desenvolvimiento de la Municipalidad a los fines de que sea esto un porcentaje o bien poder argumentarle que es algo que también es posible desde el punto de vista legal es que no está presupuestado en este presupuesto del año. Entendemos que de la demanda que fue contestada en tiempo y forma había otra posibilidad del resultado final del proceso y que con este acuerdo y la paralización del expediente tanto tiempo no permitió que se resuelva como cualquier litigio judicial por la resolución de un tercero imparcial que justamente es el que resuelve el conflicto. Y que venga un embargo de esta manera a cuatro días después de tantos años que la empresa tiene creencias y el municipio no abonó nos llama la atención y la verdad que tiene todo su derecho la empresa pero me parece personalmente que deberían haber primero agotado en las instancias de diálogo para poder llegar a un acuerdo definitivo.